Los cañeros del sur protagonizan hoy la segunda jornada de protesta en reclamo del incremento del corte del bioetanol en el Asta. La protesta parece recudecerse. Hoy hay tres cortes en el sur tucumano sobre la Ruta Nacional 38. Entonces le dice a Cañeros, ¿cómo viven ustedes esta crisis? Y bueno, yo pienso que esto, como va la cosa, es una, digamos, terminal. ¿Ustedes han tenido alguna respuesta con la propuesta? Con la propuesta han ido dirigentes de UCI, ha estado en Tucumán, pero a los cañeros del sur no les ha gustado la propuesta. Entonces quieren hecho concreto. Esto ya viene del mes de febrero, venimos con el verso. Y esto ya se cae. Antes de la lluvia se hablaba de una bolsa de 180 pesos. Y el costo, aparte de eso hay una parte que es exportación, que es 90 pesos. Hoy no cubriría los costos. Es decir, si usted hace una zafra, lo que usted va a decir, entre cortarla y llevarla al ingenio, vale más de lo que usted cubra. Están queriendo quedar esta noche, los muchachos. Vamos a ver eso, qué es lo que pasa. ¿Están volando porque queda esta noche? Para quedarse esta noche acá. Pero mañana, yo chico, mañana corta. Yo lo único que le pido mil disculpas a la gente que lo entienda. No es ningún corte político. Esto es una necesidad, no va contra nadie. Ahora, si las autoridades dan la solución, se levantan.